grabar esta invitación para poder charlar con él. Es guionista, ha sido también director, inventor de muchas cosas que nos hemos reído los argentinos, pero también tiene libros que hablan sobre el fútbol, en este caso una historia del peronismo que se va a estar presentando en el día de hoy en la WPCI en Córdoba. Bueno, ya vamos a hablar de la dirección, pero los saludamos a Pedro Saborido que está en Córdoba y bueno, podemos hablar con él. Hola, buen día Pedro para vos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien ahí? Pero bien, bien, por suerte aquí. Con los oyentes y nada, eso, buen día. Bueno, buen día Pedro. ¿Vas a estar, ya estás en Córdoba? Sí, 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 ahora estoy con una actividad y así voy a estar todo el día haciendo talleres y cosas. Buenísimo. Lo voy a hacer en Córdoba y a las 6 de la tarde voy a presentar una presentación del libro. Pero una de las tantas. Está bien. Escuchá, Pedro, dice la reflexión. Esperá que todavía no terminé. Sí, dale. Con lo otro, sí. Ahora me interrumpis vos. No, 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 que voy a hacer varias presentaciones en Córdoba del libro. Bien. Es una gran excusa, el libro ha sido una gran excusa para poder hacer varias presentaciones y en realidad a marcharlas, encontrarse con la gente, encontrarse en general con otros, este, largar un poco la idea de estar todo el día ahí en las redes, encontrarse de verdad y pasar un rato agradable y después incluso tener sexo. No conmigo, no conmigo, pero sí entre la gente que va, ¿no? Y llegó el invierno además, ¿eh? Aparte, por eso, cuesta más salir, pero después puede traer más beneficios. Hay que pensar en eso, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, espero que... Ay, qué buen consejo, sí. Esperemos que Córdoba te sea agradable y que se te puedan cumplir esas deseas. No, no, eso yo tengo mi familia allá, tengo mi mujer, estoy muy bien con Marlene. No, no, no vengo a Córdoba a tener sexo. Yo dejo todo el, digamos, todo el alivio sexual que era ahí en el Chevalier. Se va con el Chevalier, sigue derecho a Catamarca, donde vaya. Pedro, te cuento, estamos viendo algunas referencias de este libro, que bueno que... Arrancamos para cualquier lado, ¿no? Sí, no, no te preocupes, no te preocupes que la radio tiene esto también, ¿eh? No te hace cosas, perdón, sí. La radio tiene eso. No te hagas problema, no te hagas problema. La historia, una historia del peronismo, donde dice 27 relatos, 74 reflexiones y más de 140 metáforas que pueden servir para regocijo del simpatizante, como una valiosa información para el desconocedor o para un extranjero, y también como una guía de práctica para el antiperonista, ¿no? Que puede acabar de una vez por todas con ese monstruo que nos azota de hace 70 años. Contanos un poco de todo esto. Es un libro de relatos humorísticos y de algunos momentos de ensayo sobre el peronismo. Bueno, nunca visto desde la parcialidad propia del peronismo, sino visto desde el punto de vista de un observador, ¿no? Que trate de encontrar un punto en donde cualquiera que pueda leerlo, aparte de nada, de divertirse, entretenerse un rato, pueda tener una visión del peronismo. Bien. Se puede decir que por momentos tiene sus momentos de elogio y de crítica, ¿no? Claro. De valoración en cuanto a los cambios que ha provocado, la amplitud de derechos, y también críticas en base a errores muy macanas que ha cometido, como en este caso hoy día, no simplemente con la... excluyendo los logros que ha tenido, que muchas veces es la forma de ver al peronismo para criticarlo, no ver sus aspectos negativos, oscuros, o sus errores, que es obviamente lo que el adversario, cualquier adversario hace con el otro. En el caso del peronismo es constante y llega a grado de estigmatización. Totalmente. Lo cual el peronista muchas veces luego se siente casi como teniendo que dar explicaciones de por qué es peronista. Está bien. Sí, porque es el menos democrático de los movimientos, el menos republicano, cuando en realidad muchos, y parte del libro trata de mostrar eso, que no es tanto como otros y a veces más que otros movimientos que hablan de ser democráticos constantemente, pero después pueden festejar el bombardeo de una plaza. Claro, claro, claro. Está con nosotros aquí en el piso también nuestro compañero, Simón, que te va a saludar, bueno, y tienen algunas preguntas para vos también. Hola, Simón. Adelante. ¿Te llaman por ti? Sí. ¿Qué tal? Dime. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Te quería preguntar por qué planteas esto del peronismo como un género cultural, digamos. Porque me parece que su permanencia y su influencia y su objeto y sus características lo han hecho posible de demostrar distintas estéticas, distintas formas, distintas sagas, esa gran contradicción. Incluso el antiperonismo lo ha hecho también un género cultural, habla tanto del peronismo que finalmente lo pone a la altura, lo pone casi como una realidad para la argentina. Y cuando hay algo que parece una realidad paralela, que tiene sus ritos, sus ceremonias, sus estéticas, sus propios relatos, y esos relatos surgen siempre muchas veces de las contradicciones que tiene, entonces aparece casi como un género, ¿sí? De cual se puede hablar. Hay pintura, hay música, hay mucha literatura. Más allá del ensayo, ¿no? Me refiero a cuentos, narrativas. Y vos fíjate que de alguna manera, hoy por hoy es más fácil encontrar un centro cultural ligado al peronismo que una unidad básica. Claro. Es casi como un eufemismo, casi, ¿no? El centro cultural, te voy a decir, bueno, hay un montón de centros culturales, pueden también los amigos trusquistas tener el centro cultural, o los liberales, los radicales tener los culturales, o los socialistas, como que no, por favor. Claro. Hoy por hoy sabemos que es donde hay la mitad de los centros culturales. Y a veces, vos fíjate, interesante, de una manera interesante, muchísimos de los centros culturales en donde, o que son abiertos a cualquier persona, obviamente, ¿no? No es que te piden un carnet de afiliación en la puerta. Fíjate que no tiene una iconografía, algunos la tienen, pero hay muchos que ni siquiera tienen una iconografía dominante del peronismo en sus paredes. Algunos sí, han traído unas fotos de vista de 6 metros de alto, pero hay muchos, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires ocurre lo mismo. Hay muchos centros culturales que en ningún momento hay algo que invada. La percepción, o que de pronto les pueda sonar como excluyente, el tema de la identidad siempre es ese. El tema de la identidad, en qué momento simple es una invitación al otro a conocerla y donde a veces es una invitación al otro a no participar. Y ahí siento... Se entiende esto que quise decir, ¿no? Sí, 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 sí. Si bien son identificables los signos del peronismo, ¿no? Tanto símbolo, la simbología y en los distintos movimientos estéticos que tiene, siempre, ahí cuando te escucho sobre esto, ¿no? Los que son peronistas y los antiperonistas y cómo pararse quizás en el medio de esa división, ahí también encuentro que haces algo con eso, que es el humor, y el cual permite ponerse de un lado y poder reírse y ponerse del otro y poder sentirse un poco ofendido, por así decirlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando vos haces humor sobre... Imagínate que yo me pongo a hacer humor, no humor cordonés, sino humor sobre los cordonéses. Ajá. Yo podría provocar desde una situación relajante en la cual un anticordobés, por decirlo de alguna manera, y el cordobés participan de esa risa y aflojan... Pero también, y depende tanto del tono con el que lo hago como del tono con el que lo escuchan quienes participan, podría pasar a una escalada de violencia. Claro. A veces con un chiste, a veces un chiste afloja una situación tensa, y a veces es precisamente la que empieza a provocarla, porque el humor en sí no es bueno ni es malo. Claro. Puedes hacer un chiste... El mismo chiste puede ser ofensivo o puede ser piadoso con una situación. Entonces, el humor en todo caso, en el que trato de ejercer yo, hay una actitud, sí, que siempre tiene algo de malicia, el humor lo tiene siempre, pero no es la idea de convertirse en un instrumento de ofensa. Pero es grietero el humor. Por eso, ¿cómo? Es grietero el humor. ¿Es de la grieta el humor? ¿Estar ahí? El humor puede ser. Hasta todo se chiste con la grieta. Pero vos fijate que hay algo claro con lo que vos me estás planteando. Yo no, 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 muchas veces cuando hago un chiste sobre algo, suponen que el saborido destruyó porque hice un chiste, ¿no? Son titulares muy en boga en las redes, ¿no? El humor es un poco de hacer un chiste con tu mamá, o sobre tu mamá, y eso no implica que la estés agrediendo. Al contrario, quizá una manera de ejercer alguna crítica o alguna agresión de la manera más suave posible y descargarla, que todo termine bien. ¿Entendés a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Muchas veces se busca que el humor sea agresivo, o se busca esa cosa de que el humor es ácido, es punzante, que todas las palabras indican que algo pueda lastimar. Claro. No necesariamente tiene que ser así. Vos no te reís de la misma... Y a veces el humor puede ser cualquiera de esas cosas. No te reís de la misma manera de tu jefe que de tu hijo. Claro, 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 claro. Así es simple. Escuchá y... Escuchá, este... Un poco al carajo acá, pero bueno. No, no te hagas problema. Que en este programa, la verdad que nos encanta charlar así distendido, así que bueno, está perfecto. Y, Pedro, ahora... ¿No es la primera vez que venís a Córdoba? No. No, no, no. Para nada, vengo seguido. ¿Ya ahora en lo que pudiste ver de la ciudad, algo así que te haya llamado la atención, que hayas visto cambiado algo? No, no, no. No es una ciudad hermosa. Lo que pasa es que es muy grande y nunca la puedo terminar de recorrer. Nunca, nunca también instalado muchos días, más que dos, tres días, ¿no? Bueno. Como es una ciudad donde se supone que... Pero sí, siempre vas descubriendo cosas distintas de la ciudad, ¿no? Bueno. Constantemente, eso es constante. Esperemos que... Ahora, por ejemplo, estoy en la zona... Ahora estoy en donde va a ser la charla. Ajá, en WPC. En Jerónimo 560. Exacto. Esa es la zona de la terminal, más o menos, para la gente, ¿no? Para que se uniga. Claro, los hotelitos, donde están los hoteles. Exacto. Por la estación de tren, ¿no? Qué históricos. Sí, claro, claro. Lo que significaron, claro. Claro, pero es una zona muy linda y yo no la conocía. Bueno. A las 18 horas, le aclaro a la gente de la charla. Eso, vamos a hacer bien la invitación porque hoy se va a estar presentando el libro y es a las 18 horas, ahí en la sede de la WPC, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en la Ciudad de Córdoba. Casa del Docente. Eso, Casa del Docente. Casa del Docente, ahí afuera, sí. Así es. Entonces, ustedes se vienen a las 18 horas, vamos a presentar el libro. Podemos volver a presentar el libro, pero vengan ahora. Bien. Bueno, vamos a ver si no se nos cortó. Bueno, Pedro, te agradezco mucho el contacto con la radio. Tenemos la información, la vamos a dejar en nuestras redes sociales también para que se pueda justamente difundir. Y volveremos a estar en contacto en cuanto vos puedas, en cuanto necesites los micrófonos de Buena Vista Radio, están acá a tu disposición. Un abrazo grande. Parece que se nos cortó, ¿no? A ver, se nos cortó.